¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle ha asustado! No te preocupes, Morphle. Creo que es casi la hora de que el Hermano Tiempo nos lleve de vuelta a nuestra propia época. ¡Mira! ¡Regresamos! Gracias, Hermano Tiempo. Usando los poderes de mascota mágica, fuimos al pasado y vimos montones de dinosaurios. ¡Gracias! ¿Escuchaste eso, Yorn? ¡Ya! ¡Vieron montones de dinosaurios! ¡Sí! ¿Y...? ¿Se divirtieron mucho? ¡Eso significa que nosotros podemos ir al pasado también! ¡Oh! ¡Buena idea, Stein! ¡Y en el pasado, podemos juntar dinosaurios para crear nuestro propio Dino Ejército! ¡Wow! ¡Siempre quise ser un general, Stein! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Ah! 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 ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Ya no puedo verlos! ¡Morphle tampoco puede! ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Morphle! ¡transórmate en un perro rastreador! Mira, Jorn Son tan lindos y pequeños Serán los primeros miembros de nuestro dino ejército No creo que quieran unírsenos, Stan Vamos, chicos, será genial ¡Bandidos! ¡Oh, no! Los bandidos están en problemas ¡Marvel! Transformate en un galimimus para que podamos alcanzarlos ¡Sí! Ahora, transformate en un T-Rex para ahuyentar a los velociraptors ¡Bandidos! La era de los dinosaurios es muy peligrosa Vaya que sí, Stein Creo que tienes razón ¡Dinosaurio! ¡Oh, no! Un teranodonte se llevó a los bandidos ¡Marvel! Transformate en un pterodáctilo ¡No puedo volar! ¡Marvel! Transformate en un Triceratops para que puedas sujetar su cola ¡Oh, gracias! ¡Oh, Stein! ¿Detrás de ti? ¡Oh, oh! ¡Auxilio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, T-Rex! ¡Y de los Ziraptors! ¿No puedes transformarte en algo, Morphle? ¡Eciclo! ¡Oh, no! ¡Tengo una idea! Morphle, ¡transórmate en un gran Argentinosaurio! ¡Uf! ¡Estamos a salvo aquí! ¡Genial! ¡Te amo, Morphle! ¡Ahora solo tenemos que esperar a que el reloj de arena del Hermano Tiempo se quede sin arena para volver a nuestra propia época! ¡Miren! ¡Regresamos! ¡Ya! Quizás, después de todo, el Dino Ejército no era un buen plan. ¡No! ¡Mira! ¡Morphle! ¡Miren el juguete nuevo que tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Eh? ¡Jejeje! 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 Me pregunto cómo estarán los dinosaurios de juguete en Morphle! ¡Jejeje! ¡Genial! ¡Ustedes están aquí para rescatarme! ¡Estoy atrapado en esta isla! ¡Y está llena de... ¡monstruos gigantes! ¡Esos no son monstruos! ¡Son los dinosaurios de juguete! ¡No, espera! ¡Te comerán! ¡No dan miedo! ¡Son mis juguetes! ¡Cobraron vida con el rayo vital del profesor Rashid! ¡Guau! ¿En serio? ¡Marvel! ¡Tú también transfórmate en un tiranosaurio Rex! ¡Esto es increíble! Ahora, ¡vamos a jugar! ¡Adiós, amigos! Bueno, éste tiene que irse. ¡Marvel! ¡Transfórmate en una aserradora! ¡Córtese árbol, Marvel! ¡No! ¡A Marvel le gusta cortar árboles! ¡La gran tormenta de ayer arrancó muchos árboles! ¡Si las raíces de los árboles no están en la tierra como deben, pueden caerse de repente. ¡Y eso puede ser muy peligroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Marvel le encanta cortar árboles! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Saltos tubos de ensayo! ¡Está bien, profesor Rashid! ¡Este es mi último invento! ¡Todo lo que irradio con él se vuelve muy grande o muy pequeño! ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh! ¡Marvel cortó el árbol! ¡Oh, no! ¡Morvel! ¡Detente! ¡Alto, Morvel! ¡No tenías por qué cortar esos árboles! ¡Oh, no! ¡Morvel cortó demasiados árboles! ¡Mi hermoso bosque ha desaparecido! ¿Dónde vivirán ahora los animales del bosque? ¡Estos árboles tardarán años en crecer! ¡Morvel lo lamenta! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Profesor Rashid! ¿Podemos tomar prestado su invento? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hay un cocodrilo en mis manzanas! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Un tiburón! Usted recibe el trofeo por… ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a regar nuestro hermosísimo jardín, Barky! ¡Mmm! Espera un segundo… ¡Esto no es una manguera! ¡Es una serpiente! ¡Ahora somos los bandidos de animales que asustan! ¡Robamos animales que dan miedo y los liberamos en la ciudad! ¡Pero Stein! ¡Yo pensé que éramos... ¡Shh! ¡Libera al tigre! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos, Marfle! ¿Morfle? ¡Morfle no puede ayudar! ¡Tiene miedo del tigre! El tigre me asusta también, Marfle. Es muy peligroso. Pero... no tienes que temerle al tigre, porque puedes transformarte en algo grande, para que sea el tigre el que te tenga miedo a ti. ¡Sí! Sé exactamente qué podría asustar a un tigre. ¡Mira! ¡Un gran T-Rex! ¡Morfle todavía está asustado! Desde luego. Pero debes enfrentarlo otra vez, porque si haces algo muchas veces, ya nunca tendrás miedo de eso. ¡T-Rex! ¡Sí! ¡Yay! ¡Yay! Ahora espantemos a todos los demás animales fuera de la ciudad. ¡Pu! 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 ¡Yay! ¡Buu! ¿Escuchaste eso, Marfle? Estos animales que asustan, están logrando que todos en la ciudad permanezcan adentro, para que podamos ejecutar nuestro verdadero plan. ¡Ya! Sí, en realidad somos los ladrones de fruta. ¡Una manzana al día mantiene lejos al doctor! Así que si comemos toda la fruta de la ciudad, nunca tendremos que ir al médico otra vez. ¡Oh! ¡Y el doctor realmente da miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Transfórmate en un gran cocodrilo! ¡Ah! ¡Un enorme y peligroso cocodrilo! ¡Bandidos! ¡No necesitan robar toda esa fruta! También me daba miedo el doctor, pero fui de todos modos. Ahora, ya no tengo temor de ir al médico en absoluto, porque si haces algo muchas veces, ya no te asusta para nada. ¿En serio? Hola, ahí están. Por favor, síganme al consultorio. No da miedo para nada, Stein. ¡Morffle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Qué gran idea sorprender a la princesa Lila y a su noble padre con un castillo! ¡Sí! De esa manera tendrán un lugar donde quedarse cuando nos visiten. Y con Morffle y el rayo de vida del profesor Rashid, terminaremos rapidísimo. ¡Ups! ¡Se quedaron sin ladrillos! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Los veo en un ratito, amigos! ¡Los veo en un ratito, amigos! Necesitamos esos ladrillos, Murphle. ¡No puedo esperar a ver la expresión en la cara de la princesa Lila cuando lo sorprendamos con todo un castillo! ¡Será el mejor castillo que jamás hayan visto! ¡Ahí está! ¡Su grúa se robó una estatua de mi jardín! ¡Y mi autobús! ¡Se llevaron cosas de todo el mundo! ¡Oh, no! Necesitamos llegar al castillo rápido, Murphle. ¡Quiero esa estatua de regreso! ¡Oh, no! ¡Chicos, se suponía que debían esperar hasta que regresáramos! Necesitamos devolver todo esto a la gente. ¡Murphle! ¡Transfórmate en una bola de demolición! ¿Un castillo en estos tiempos modernos? ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Lo construimos para ustedes! ¡Guau! ¡Echamos tanto de menos tener un castillo! Bueno, lo siento mucho, noble padre y princesa Lila. Tenemos que tirarlo. Se mezclaron muchas cosas de la gente en él y las necesitan de vuelta. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Este castillo es aún mejor! ¡Puedo ver mi casa desde aquí! ¡Podría ver si estás en casa para que juguemos juntas! ¡Me alegra ver que todos están contentos! ¡Quiero que me regresen mi estatua! ¡Hola! ¡Yo soy Mila! ¡Y mi mascota mágica, Murphle, se puede transformar en lo que yo quiera! ¡Ah! ¡Mira, Murphle! ¡Es un arco iris! ¡Es tan brillante y colorido! ¡Vamos a echarle un vistazo, Murphle! ¡Transfórmate en un unicornio! ¡Sigamos el arco iris y veamos a dónde nos lleva! ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestro mundo mágico! ¿Quieren venir a jugar con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Eso suena muy divertido! ¡Sigamos, Murphle! Por favor, acompáñenos para tomar el té y comer un cupcake ¡Oh! ¡Gracias! Está atardeciendo, así que debemos colocar las estrellas en el cielo ¿Ustedes dos quieren ayudarnos? ¡Claro! ¡Eso suena muy divertido! ¡Oh! ¡Pero debemos regresar! ¡Se está haciendo tarde! ¡Oh, no! ¡El arco iris ha desaparecido! ¡Ahora cómo regresaremos a casa! Mis amigos y yo podemos ayudarlos ¡Raja! Anaranjado Amarillo Verde Azul Morado ¡Guau! ¡Este arco iris es tan lindo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Mila Y Murphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera ¡Juguemos en el agua! ¡Murphle, transfórmate en un tiburón! ¡Tiburón! ¡Oh! No te preocupes, es solo Murphle Y Murphle es siempre amigable ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Murphle! Los piratas están aplastando otra vez todos los castillos de arena ¡Hay que detenerlos, Murphle! Debemos darles un gran susto para que dejen de molestar a los demás ¡Sí! ¡Murphle será tiburón temible! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Ah! Es solo un tiburón No somos piratas marinos Así que no tememos a los tiburones Ese tiburón no puede salir del agua ¡Eso ya lo veremos! ¡Murphle, transfórmate en un tiburón con piernas! ¡Ese tiburón tiene piernas! ¡Oh, no! ¡Corre, pirata del cielo número dos! ¡Ah! ¡Somos piratas del cielo! No tememos a nada que esté en la tierra tampoco ¡Prepara el cañón! ¡A la orden, Capitán! ¡Vamos tras ellos, Murphle! ¿Qué es esto? ¡Esto es divertido! ¡Alto, piratas del cielo! ¡No puedes atraparnos desde abajo! ¡Tiburón rojo raro con patas! ¡Murphle raro! ¡Murphle no es raro! ¡Y sí puede atraparlos porque puede volar! ¿Qué? ¡Murphle, transfórmate en un tiburón volador! ¡Sí! ¡Ahora está volando! ¡Estoy asustado! ¡Oh, no! ¡Volemos más alto, pirata número dos! ¡Argh! ¡Eh! ¡Y es por eso que la ciudad necesita! ¿Globos de agua? ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso! ¡Sí! ¿Qué? ¡Condenados chamacos! ¡No podemos dejarlo atrás! ¡Ah! ¡Escondámonos en esa cueva, pirata número dos! ¡Buena idea! Pero... ¡Esa cueva no es un poco... ¡Pequeña! ¡Ah! ¡Los piratas se deben haber metido en esa cueva! ¡No caben! ¡Tienes razón! El barco está bloqueando la entrada. Pero... ¡Tengo una idea! Ah... Creo que estamos atorados, Capitán. Sí... Pero al menos ese tiburón rojo no puede atraparlos aquí. Ah... ¿Estás seguro? ¡El tiburón rojo! ¡Y su nariz es un taladro! ¡Los atrapamos, piratas del cielo! ¡Ahora vendrán con nosotros! ¿A dónde nos llevan? ¿A la estación de policía? No... ¡A la playa! Para que reconstruyan todos los castillos de arena que derribaron. ¡Oh, no! ¿Construir? Pero solo sabemos cómo tumbar castillos de arena. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Una isla móvil! ¡Y viene hacia la ciudad! ¿Vamos a explorarla, Murphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Oh, se ven todos tan tristes! ¡Mulfo y Triste también! ¡Yo también! ¡Mira esta pequeña roca! ¡Está sola! ¡No tiene amigos! ¡Está tan sola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! sienten lo que la isla siente. Pero, ¿por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad. ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, pirata Phil! La isla nos está siguiendo a casa. Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas. Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos. ¡Esos piratas siempre están causando problemas! Ve a detenerlos. Hazlo tú. No, tú debes ir. ¡Murple, transfórmate en un enorme y furioso monstruo! ¡Murple, transfórmate en un león! ¡No, Murple! Un león no es lo suficientemente grande. ¡El león es grande! ¡No, no lo es! ¡Bien! ¡Pues tú detén a los piratas por tu cuenta! ¡Murple, no necesitas Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Murple, ahí estás! ¡Tenía tanto miedo de no poder encontrarte! ¡Necesitamos salir pronto de esta isla! ¡Ya no me siento asustada! ¡Ni enojada! ¡Ni triste! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Mila! ¿Ah? ¡Mira, Murple! ¡La isla es una gran tortuga! ¡Veamos! ¡No vamos a dejar que se salgan con la suya! ¿Verdad, Murple? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! ¡Ahora, veamos cómo les va cuando se asustan! ¡No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice! ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡Verdad, Murple! No creo que tengas que preocuparte más por esos piratas. Nunca los he visto tan asustados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!